Mira, ¿qué general te pasó el aquí está? ¿Es el de Churro? Sí, ese es el ya después, después del hormigueo que le preguntan... ¿Dónde está tu clip llorando? A ver... ¿Dónde puedo ver el clip donde lloras? Aquí, pendejito, aquí, mira, agárralo, aquí está, pendejo, aquí está, cabrón. ¡A la madre! Estaba muteada viendo y nomás escucha Churro. ¡A la madre! Me asusté, dije, ¿qué pedo con Churro? ¿Dónde salió? Le sacó su Churro. Me hizo counter con su propio Churro, güey. ¿Qué está? Aquí está. ¿Qué más pasó, güey? Yo tengo algo, güey, a ver qué pasó en mi lista, güey. Yo quería... Ah, aquí está el clip. El silencio, supongo. O sea, ayer les digo que hubo un chingo de gente que se envergó con Aldo y con Hexa por... ...por el evento de Dormigio, el evento final, donde al final mataron a 10 personas aleatoriamente. Eh, el Aldo se aventó un hilo completo hablando del tema. De hecho, mandó mensajes, no le he contestado, se me olvidó. No, no puedo. Mira, ahí te mandé el otro de Churro, cuando se enverga Churro. Vale, vale. Joder, güey, la neta, la neta, la neta, el chile, güey, no merecías. No merecías. No merecías, la neta, no merecías ser la cara de este evento. No lo merecías. No tienes la madurez para hacerlo. Ni el temple, ni la serenidad para lograrlo. La neta, la neta, el chile, güey, no merecías, no merecías, la neta, no merecías ser la cara de este evento. No lo merecías, no tienes la madurez para hacerlo, ni el temple, ni la serenidad. Viste que luego tiró algo de la Vicky para la mía, también. ¿La neta? Y le dice, pues ya viste lo que pasó con la Vicky, güey. Te vale verga. Así de la nada. No, no vi. No mames, cabrón. Güey. Güey, es una mierda. Es una mierda, güey. Es una mierda. Es una mierda, güey. Es una mierda. XD, yo le quise dar. Y en Counter también se murió. Counter también sabe bien, envergado. XD, cara de serio. Nah, güey, es una puta mierda, güey. Es una puta mierda, güey. Qué puta mierda que hagan eso, güey. Es una puta mierda, güey. Yo, honestamente, me arrepiento de no haber metido mano en el evento, eh. O sea, la verdad, presté el nombre de desafío porque confío en Aldo y dije, bueno, pues va a ocupar la imagen para, pues para más que nada usar lo de la ruleta y todo ese pedo. Que al final del día también lo digo, no me afectó nada que le vaya mal el evento. O sea, tampoco es como que digas, no, estoy diciendo de que, ah, el evento manchó la imagen. No, tampoco. Pero me arrepiento de haberle metido mano porque siento que hubo muchas cosas que si yo las veía antes o que hubiera habido esa voz antes, no se hacían, ¿vale? O no se hacían de esa forma, al menos. Dirías que tú tienes el temple y la seguridad para lograrlo. Es serenidad, pendejo, no seguridad, es serenidad. Pendejos, escribanlo bien en mi chat, pendejos. No digo que Aldo haya hecho un mal trabajo, siento que hubo muchas cosas que se hicieron al último minuto, ya sea por falta de comunicación entre ellos o lo que sea, que no debieron de hacerse al último minuto, ¿vale? Hubo muchas decisiones y lo sé porque yo literalmente veo, o sea, no sé si yo sabía, creo que no sabían, ¿eh? De hecho, Aldo y ellos, los mods que yo podía ver, el chat de mods cuando estaban hablando porque en algún momento hablaron de mí, no dijeron nada malo, pero hablaron de mí y yo como, hey, güey, aquí estoy, güey. Ya no tengo, creo que se dieron cuenta después, ya no tengo el canal, ¿eh? Y luego el pinche del pendejo. No, hablaron de cuando me salía la verga, pero no dijeron nada malo, o sea, me dijo lo mismo que me dijo en el mensaje. Sí, sí, sí. ¿Todo te dijo, güey? Y el pedo fue eso, o sea, Aldo cambió muchas cosas al momento, o sea, y te lo digo porque lo sé, que lo hizo, o sea, lo vi, lo vi en el chat de mods que había muchas cosas que cambió al momento, que la neta, pues, obviamente van a salir mal porque se están cambiando al momento, ¿sabes? En general el evento estuvo bien, o sea, hubo cosas y detalles muy importantes que no debieron pasar, pero la idea del evento estaba muy chida. La neta, qué lástima que algunos se fueron con ese mal sabor de boca, porque la verdad siento que el evento de 10 cosas que hizo, 8 las hizo muy bien, y esas dos se van a quedar con ese recuerdo de que las hizo mal. Y la verdad no, siento que sea justo, la verdad. También quién fue, Counter, ¿no? Fue el que le tiró a Exa. Sí, sí. Ahí ya sé. ¿Quién va a ser de Estafio 3? Eufonia. Ah, Eufonia, entonces sí, Exa se pasaron de verga aquí por Opinio Eufonia, güey, no te invito. Hubo, hubo muchas cositas, o sea, la verdad, este, hubo, hubo minijos que no se pulieron. Ay, cabrón. Pero, por ejemplo, yo, yo me enojé ese día cuando me mataron porque lo de ponerme el Bounty, literalmente, o sea, yo vi el chat, o sea, es que, es lo que yo leí el chat después. Y ahí decía como el pinche Garnet, dice, ah, es que se lo puse porque pensé que le iba a dar risa. ¿Cómo me va a dar risa, cabrón? Estoy enojado porque se acaban de morir todos mis amigos y me tienes una hora y media esperando tu evento. O sea, ¿cómo me va a dar risa eso? Aparte de que traigo ahí unas cosillas con Garnet, con otro evento, como para que ande con sus bromitas pendejas. Entonces, por eso mismo, lo mandé a la verga. Y lo mandé a la verga, ¿eh? Yo lo dije ese día. ¿Mando a la verga a Garnet? No, Aldo, porque Aldo no tiene nada que ver aquí. Pero, bueno, vimos otra vez, otra evento donde los tryhards hacen lo que los tryhards van a hacer porque no son putas considerados. O sea, de verdad, es una puta hueva que el tryhard no se ponga a pensar en el contenido de los demás que les valga verga. O sea, de verdad, al punto de que da cero ganas de invitar a esa gente. Por más de que traigan gente y traigan vistas y lo que tú quieras a un evento, yo creo que para el desafío prefiero no invitar, ¿eh? O sea, prefiero no invitar a gente que le sepa al Minecraft porque me da una puta hueva a veces las actitudes de algunos, ¿eh? Y mucha gente muy malagradecida también, ¿eh? Pero muy malagradecida. El problema es cuando hay premios. Sí, el problema siempre va a ser ese, la verdad. No tengo muchas ganas de que juguemos Deathcraft, la verdad. Ya te invité a Zoom. ¿Pero qué dije? Dije que tengo ganas. Ah, no tengo ganas, güey, dijiste. Dije que sí tengo muchas ganas de Deathcraft. ¿What? No, dijiste. La neta no tengo ganas de Deathcraft. La neta es por eso que tengo ganas de Deathcraft, dije. Ah, te saltaste la parte de por eso sí tengo ganas, güey. No dije sí, solamente dije porque tengo ganas. No, dijiste no tengo ganas. Dijiste no tengo ganas. Ah, bueno, pues, eso dije. Yo sé lo que dije, pero bueno. Pásale el puto clip, pásale el puto clip. A ver. Y si sí, ¿qué nos das? Y si sí, ¿qué nos das? ¿Qué nos das? No, de verdad, voy a admitir que estoy en lo incorrecto y ya, hermanito. Pero lo admites así viendo la cámara. Pones cámara, prendes cámara y lo dices, güey. No tengo muchas ganas de que juguemos Deathcraft, la verdad. Ya te invité a Zoom. Sí, dije eso. Amigos, lo admito. ¿Qué te lo admita, güey? No entendí. Es que dije algo, güey. Me equivoqué en algo. Le dije que no me había equivocado. Vi el clip, sí me equivoqué. Y estoy admitiendo que me equivoqué. Bueno, pues, ¿qué más quieren? Lo admito. Admito un error. Cometí un error. Hablé mal. Una disculpa. Una disculpa a los dos. Y al chat. La disculpa. La disculpa. La disculpa. La disculpa. La disculpa. La disculpa. La disculpa.